¡Hola! ¿Podría darme...? ¿Tú aquí? ¡Ah! Bueno, dame el combo triple de lujo de Chili Dogs, con queso y cebollas extra. Lo siento, señor, pero creo que se nos acabaron. ¿Ah, sí? Bueno, en ese caso, me gustaría hablar con tu gerente. Da la casualidad que yo soy el gerente. ¿Una eternidad más tarde? Ok, ok, tiempo fuera. Esto se salió de control. Mira, no quiero problemas. Solo vengo como un consumidor. Solo quiero un Chili Dog y me iré. ¿Trato? Bien. Mientras te vayas, ¿en cuánto acabes? Espera, ¿de dónde salió eso? Soy un genio de los negocios. Estoy preparado para todo. Un combo triple de lujo de Chili Dogs, con queso y cebollas extra. No tan rápido. Págame antes. Muy bien, don Rabietas. ¿Cuánto te debo? Exactamente 450 dólares en daños, rata azul. ¿Aceptas transferencias? Porque te voy a transferir al hospital de la esquina. ¡Dame esos Chili Dogs! No hasta que pagues. ¿Eh? ¿Por qué siempre tienen que arreglar las cosas de ese modo? No lo sé, pero es divertido verlos. No te irás hasta que me pagues. Igual los tacos de Don Paco están más buenos. Y antes de irme, quiero dar unos saludos para... Jairo Flores. A John Art Gamer. Y un saludo muy especial para Silvana Chikaiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!